El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebró sesión extraordinaria para resolver cuatro denuncias presentadas por ciudadanos y representantes de partidos políticos, de las cuales tres de ellas corresponden al año 2014. En la denuncia presentada por el ciudadano Alfonso Elías Serrano, presidente del PRI en contra del PAN de su presidente estatal y de Rocío Guzmán, responsable de comunicación del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, dentro del expediente CWE-DAV-04-2014, el Pleno del Consejo Estatal Electoral la declaró infundada e improcedente. Lo anterior, luego de haber realizado un análisis de diversas expresiones publicadas en distintos medios impresos de comunicación, de las que el PRI consideró que se trataba de propaganda denigrante y calumniosa, el Pleno del Consejo Estatal Electoral consideró que estas fueron solo una exposición de hechos, ideas y opiniones en conjunto. Dentro del expediente CWE-DAV-08-2014, relativo a la denuncia del ciudadano Alfonso Elías Serrano, presidente del PRI estatal en contra del ciudadano Enrique Martínez Preciado, por la probable realización de actos anticipados de campaña, el Pleno del Consejo Estatal Electoral resolvió declararla infundada e improcedente. Se denunció la difusión de propaganda a través del uso de pendones y espectaculares alusivos al foro Hermosillo en construcción, de los cuales no fue posible advertir elementos de los cuales se pueda deducir que se trata de propaganda electoral, ya que si bien se dirigió a la ciudadanía en general, sin embargo, no se presentó ante ella una precandidatura para ser nominado o postulado por determinado partido para un cargo de elección popular. En la denuncia presentada por la ciudadana Guadalupe Sañudo Fuentes en contra del ciudadano Javier Antonio Neblina Vega, dentro del expediente CWE-DAV-13-2014, por la probable comisión de actos anticipados de propaganda electoral, el Pleno del Consejo Estatal Electoral la declaró infundada e improcedente. El denunciado actualmente ocupa el cargo de diputado del Distrito 11, por el cual contendió en el proceso electoral 2011-2012, postulado por el Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, por la que dichas bardas no pueden considerarse como actos anticipados de precampaña de un diverso proceso si del contenido de las mismas se hace referencia a un puesto de elección popular que ya ocupa. Con relación al expediente CWE-DAV-23-2014, se tuvo por no presentada la denuncia interpuesta por el ciudadano Gabriel Gilberto Gámez Pérez en su carácter de comisionado suplente del PT, en contra del ciudadano Gildardo Real Ramírez, Juan Francisco Mati Ortega y Rodolfo Barroso Herrera. Lo anterior debido a que el denunciante no atendió el requerimiento de este consejo para la aclaración y subsanación de la denuncia interpuesta para que especificara circunstancias de modo, tiempo y lugar con relación a las pruebas presentadas. En otro asunto, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo presentado por la Comisión de Fiscalización en relación con los informes financieros auditados por contador público certificado correspondientes al ejercicio fiscal 2013. El documento contiene los informes de los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, los cuales fueron presentados en tiempo y aprobados sin salvedades. El contenido del dictamen de la Comisión de Fiscalización, así como la resolución completa de las denuncias, pueden ser consultadas en la sección Acuerdos de Consejo de la página de Internet del Consejo Estatal Electoral www.cwsonora.org.mx.